No sé Cómo es que tú te llamas Yo sé que me conoces Pensándote en mi cama Quiero que sean las doce Pa' rescatarte, mami, tú sabes en dónde Tú dime dónde Bebé Tú me entusas, el viaje parece mi moza Ese culo está grande y creo que es otra cosa Bebé, bebé, bebé Y sus ojos tan bellos me llevan al mar Yo solo te pido una noche más Dime, bebé, bebé Si tú quieres dime Bebé, bebé Si te gusta ver cómo te beso Dime, bebé Entonces, mami, ya dejaste de eso Dime, bebé, bebé Dime Tú siempre me llamas cuando estás lonely Como me tienes loco le digo que sí No son las once y once Pero mi deseo es que tú siempre te puestas pa' mí A comerte, a comerte todo Yo quiero hacerte a ti, mi señora En mí tú piensas cuando estás sola Soy el que va a tu casa y te roja Es que tengo que admitirlo eres otra cosa Tú me endulzas, el viaje parece mi moza Esos ojos tan bellos me llevan al mar Yo solo te pido una noche, amor Dime, bebé Si tú quieres dime Bebé, bebé Si te gusta ver cómo te beso Dime, bebé Entonces, mami, ya dejaste de eso Dime, bebé Dime qué querés tú Tanta oscuridad te volviste a mi luz Eras diferente cuando tú no estabas Era un desierto muerto Y ahora brillo como tú Diga lo que digan, estoy a su merced Cuando lo mierda la gente Yo tengo tus fotos de fondo en mi ser La única que a mí me enciende Lo mueve como belloza Nunca evitamos el rosa Contigo no se condone La confianza que dispone A mí decida Solo dime La confianza que dispone